Somos muchos en la casa Habló el chal Lucas Y acá le pasamos la ubicación Y acá estamos Un placer, un placer, gracias por la invitación Finalmente pudiste venir, Chino Sí, ahí durante el año Le tiré un par de mensajes Pero bueno, al final estoy acá ¿Quién iba a decir que acá? Porque yo me imaginaba ir a Buenos Aires Que también era difícil Porque en realidad Vos a Buenos Aires lo pisás y... Sí, no, de escala nomás De escala nomás, claro, y después te vas para Córdoba Sí, estoy en la vacación en Córdoba ¿Y vos, Renzo, lo mismo? Sí, también, también Gracias por la invitación Y justamente venía viendo los mensajes Y le había mandado un mensaje a usted en el 2018 ¿2018 en el Mundial? No, no, en una obra creo No sé si era en el estado Así que... No te contestamos ¿Qué porro que sos? Qué mal, el hecho Seguro que le mandó mensaje Que no tenía el verificado Y cuando no lo he identificado Le contestaron Porro Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen al Mundial? Bien, bien La verdad que bueno Ya íbamos para el primer partido Tuvimos un pequeño percance Ahí con mi amigo Que no le salió el Jaya No, ¿por qué? ¿Unos kilómetros legales? No sé No le salió bien la foto del pasaporte No sé qué pasó Y viajé solo ¿Mirá? A la deriva Ahí no sabía Si mi amigo iba a llegar o no ¿Viste? No Encima mi amigo Quedar yo con él Y me dice No, anda amigo Yo voy como sea Me dijo Así que me mandé al avión Solo encima de directo Oh, qué guay ¿Vos dónde estás? ¿Qué ciudad estás? Yo estaba en Córdoba Yo estaba en Córdoba Sí, yo hace como un metro En Córdoba No, en dos meses y medio Casi en el MLS Y nada Estábamos los dos en Córdoba Y bueno De ahí a Buenos Aires Veinte horas viajé Cuando llegué Ya él había conseguido todo Así que bueno Arrancó así el Mundial Pero vieron todos los partidos de Argentina Sí, sí Él llegó la mañana de Arabia Ah, llegaste directo No se atreve ¿Y los muchachos ya estaban acá? Sí Sí, ellos estaban como Acá No se ven en cámara Pero estaban ¿Nombres? Nahuel y Agustín Nahuel y Agustín Están en una prisión Que hoy los liberaron Le dieron una transitoria Para haberlo revelado Están con la tobillera Están con la tobillera Y ahora los tres vuelven a la casa En un tantito Este Pero como todos Los cuatro cordobeses Con sed los muchachos Sí, sí, sí Vinieron una cerveza Vinieron con un bolsito con sed Es la primera vez que veo cerveza Desde que estoy acá En botella Sí, sí, sí Yo también Bueno ¿A qué hora es el programa? ¿A qué hora está par en la mano en Colombia? ¿Qué hora te cae? No, me cae a las cinco No, sí, una hora menos ¿A qué hora arranca? A las seis A las siete A las siete, boludo, arrancamos Claro, pero una hora antes A las seis, germancito No, no Me tomo unos mates Lo veo con mi señora Lo vemos ahí ¿Se ríe de tu mujer o te trata de... Sí, sí Me gusta cuando no hablan tanto de fútbol Ahí, viste, el tiro ya floja Y a mí me gusta cuando hablan de fútbol Entonces... Bueno, ahí se le equilibra el programa, claro Ahí que Jazmín a veces los corta y le dice que no hablen tanto de fútbol Ahí mi germo, viste No, pero sí, sí, lo sé ahí Lo sé ahí durante todo el año ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos? Yo hace tres años ya ¿Idioma? Bien, inglés No, bien Muy bien, a ver que le decían Muy bien No, le metí, le metí pila Le metí huevo Porque me puse a estudiar Hice un curso Bien Con un profesor mexicano Que conocí en Monterrey Crack, el loco Tiene una empresa gigante Y nada, le metí clases durante un año y tres meses más o menos Lo terminé ahora hace un mes al curso completo Intensivo Sí, me te dan, viste, como un título de bilingüe Así que no, re bien, gracias a Dios Bueno, bien Y Renzo, portugués Portugués, sí A full A full, sí, inglés no Pero ¿sabés portugués? Sí, sí, estuve ¿Te viviste en Portugal? Sí En Brasil cuatro años Así que bien A full Sí, prema mucho más fácil Y es más o menos igual, ¿eh? Yo estoy sufriendo mucho acá con el idioma No sé nada de inglés Nada Ayer justo estaba contando que no Me boludean a veces Me boludean Me boludean Con la cara de Robert Y Robert se agarra acá la indultura No habló al de Robert Me estaba boludeando Me boludean Me boludean Es uno de los más locos del chabón, ¿eh? Voy a citar el tweet de Canelo Que reese que no me lo cruce por la cara A ese viejo surete, ¿eh? Pero aparte hizo No, no, no le digo Y a este dice No, no habla Y Chose He don't speak English He don't speak English Y empezó a reír Y ahí los dos pensamos Ah, este habla español Y nosotros le estamos hablando en inglés Y porque se rió Claro, claro No, no, no hablaba en español Un carajo Lo boludeo nomás Lo sacó de la cancha Porque a Robert lo volude así Lo sacó de la cancha Y sacó la cancha Y porque me quedo agarrado Me quedo agarrado Diez, quince minutos No me... Digo, ¿cómo le tendría que haber contestado? Le tendría que haber pegado de una Todo lo que hubiese pasado, ¿eh? Y... Vamos a hablar de fútbol Sí ¿Fueron a ver otros partidos Que no es Argentina? Sí Fui a ver Francia Fui a ver Alemania Japón Fui a ver Inglaterra Inglaterra, Gales Ah, Montenegro Sí Francia, Australia Ahí hemos visto Y... Estados Unidos Estados Unidos Irán No, no, el otro Contra Inglaterra Sacando a Argentina ¿Cuál fue el equipo que más le gustó? El equipo, no, la selección Eh, Francia Francia ¿Sí? ¿Vieron a Brasil? No, Brasil No, Brasil No, no Nos pasó que... Bueno, a él le consiguieron Eh, una persona de ahí de Brasil Llegamos al hotel Eh... Buscamos el sobre Ahí hablamos Dale, vamos Agarramos, vamos Subimos el Uber Para la cancha Y yo por la duda Agarramos el sobre Así o así Una entrada No, maestro Digo Renzo, ahí hay una sola No, no, no Fíjate Ahí está la otra Otra es la otra Me dice No, tiene que haber otra No, no, tal Nos subimos al Uber Pum, cerramos el puerto del Uber Y entramos nuevo El chabón de nuevo Ahí, amigo Fíjate, ahí Tiene que haber Yo quería entrar a revisar el cajón Porque me decía No hay nada Y tenía como Cien, cien papeles Ahí, cien sobres Y... Debe haber otro Son tres Dale, eh Revisamos a todos ¿Por qué no lo está, maestro? Pero eres un poquito calentado Claro, viste Y... No, no Y revisó Y revisó Y no estaba Y ahí Renzo Le escribió al loco Y... A ver, para Y al rato le dijo Renzo, disculpame No sé qué pasó Nos equivocamos Te dejamos uno solo No No ¿Salió una reventita ahí? ¿O no? Nah, quisimos Viste Dale, dale Pero ya Estábamos A una hora Esa cereza No se paga el sobra, ¿no? Y nada No ¿Y jugadores? ¿Jugadores que juegan? ¿Le gustaron? ¿Fueran los argentinos? Bueno, ahí cuando vimos Francia No sé Volaba Volaba ¿En Belé? Una velocidad impresionante Pude tocó La entrada Que era cerca Del... Claro Yo tengo un compañero Juega para Australia Ah, mirá Ah, en Columbo Y claro Juega para Argentina Claro ¿Y? ¿Ya mandó ¿Salió mensajito? Ya le mandó Hoy me dijo Amigos, jugamos contra ustedes Y me dice Sí, amigo Ya sé No te puedo decir Buenas noches Tenía palos Pero bueno ¿De qué juega? De central por derecho De cuatro Bueno Ayer jugó titular Y gano ¿Es bueno? Sí, es bueno Es bueno Pero bueno ¿Qué otros compañeros tenés En la selección de Estados Unidos? ¿Tenés alguno? Eh, no No, ninguno ¿No? No, el único Que fue al mundial De mi equipo fue Y de los De los Bueno, vos te pones Algunos Pero de Porto Y eso Que hayan jugado con vos El cutie es Yo no llegué ¿Vos no? El cutie lo subieron Cuando yo me fui Sí ¿Vos jugaste con el cutie? Yo fue uno par de con el cutie ¿Y cómo lo ven al cutie ahora? Bien Bien Pero está encima de la sangre, ¿no? Me respondió la historia Una que yo subí Anoche que salgo Y me salió en la tele Y me salió en la tele Y me salió en la tele Y me filmaron Y me la respondió El cutie que era Y me ponen Y nada Le decís suerte Hay que seguir Igual Porque es un animal Un animal impresionante Anoche lo veíamos Y hablábamos entre nosotros Porque lo vimos más de chico Y lo estaba marcando Lewandowski Y le metía Como si fuera No sé Ahí vieron Las puntuas Que estaba pegando En el medio Pero le metió Todo el partido Impresionante Esas cosas Son re locas Porque lo ves Cuando viene Yo me acuerdo Que cutie venía A entrenar en primera Y ya se lo veía ¿Viste? Que era de esos ¿Te lo veía a vos? ¿De chico? Sí Sí Me dio un par Y tenía 16 años No sé Cuando yo estaba Hace 7 años fue Por ahí 15 y 6 Ya lo subí en el primero Y hoy es Bueno Nosotros ya sabíamos ¿Vale?